Hola Buen día amigos, un saludo para todos Ahí bendiciones, pues el día de hoy Estamos aquí en casa con familia Como lo ven, ahí está El japonés, ahí papá es helado Papá, ¿cómo está? Allá está mi madre también, está cocinando Está preparando ahí algo sencillo Algo práctico, como lo es, unos huevitos Amigos, es así como nosotros Compartimos acá, pues Nuestra familia no es tan grande, muchachas, tan enorme Puedo decirlo así Somos bastante pequeños números En familia, sencillamente Somos cuatro, pero de igual forma Ahí estamos contentos, pues Agradecidos con Dios especialmente Porque estamos unidos Y eso es lo más importante que puede haber En una familia, y es así como Estamos el día de hoy compartiendo acá Ya pues ahí mamá está sirviendo Unos huevitos Con frijonito, papá, ¿cómo está? Por aquí, ya en la mesa Sí, bien, gracias a Dios, amaneció un nuevo día Alegre Y ya vamos a desayunar Unos huevitos Con frijolitos, nada Porque eso es lo que nosotros comemos aquí Y Unos huevitos Ayotes en caldito A veces conseguimos toda la carne Pues comemos carnitas también Huevitos, todo eso Así es surtir a la comida Así es En nuestra vida Humildemente, sencillamente Compartimos nosotros Ven, como ven, pues tradicionalmente Acá, pues en Guatemala Habrá gesalión acá Especialmente en nuestro hogar No hace falta los frijolitos Ahí está ya mi madre Pues preparando ahí Sirviendo de lo que es El artigo de frijolitos Como ven, ahí está ya ¿Qué? ¿Nos jamones? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Las tortillas voy a traer Ah, ¿tortillas voy a traer? No, eso es bueno Todo colaborando aquí Vamos a decir En calidad ahí Con sueño Ahí estamos Hoy nos preparó Mama frijoles con huevo Así, mira Comida sencilla Pura comida chapina Así comemos los chapinos Así comemos los chapinos Dándole todo Nosotros, como dijimos En las familias Somos cuatro nada más Y el gato El gato El oso fue primero O mío va Temprano A las cinco Come ese gato Increíble Pero ya lo anda buscando Allá va Alguien gordo va No, fíjate que había Hay amigos En las cuales Pues ahí Dejan comentarios Cuando vas a Hacer la grabación Ahí en tu casa En tu familia Etcétera No, pues Ya sé en donde Al momento Y también ahí Agradeciendo Y por siempre Estar con nosotros Ahí pues Activos Vamos a ganar La verdad La verdad Esa aprecia Grandemente Y es así Como estamos Pues ya En este nuevo día Pues compartiendo Un desayuno 100% Chapin Un desayuno Típico En huevitos O frijoles Todo lo que Quieres No hay mucha Bien Aquí Llega Llega No, pues mira Amigos Ahí tenemos Ya el quiecito Delicioso Ya vamos A compartir Pues ya todos Listos A darles A darle Ahí al alimento Lo bonito Es que el huevito Rápido Sale Es práctico Hacer un huevito Rápido Revuelto Tortas Tibio Duro Revuelto No sé Si hay Amigos Conoce Así El huevito Así Como Tibio Así Amigos Sigan comidos Así Huevito Tibio Se puede Hacer Mucha Manera La mamá O no sé Que Agarra Una servieta Y le hacen Yagual Y Sampa Y Sampa Agudita Y Bueno Así Ahí Eso Así Pues ahí Contento Es cierto Es de razón Japones Bueno No sé Mi mamá Tiene algo Que decir Ahí Mamá Palabras En los Amigos No sé Algo Que decir Usted Ahí Pues Todo Adiós Gracias Por amanecer Otro Día Más Y Lo primero Que hacemos Es nuestra Comida Porque Es Nuestros Alimentos Que Necesitamos Nuestro Cuerpo Me da Pero Aquí Sea Sencillamente Frijolitos Con huevitos Pero aquí Lo vamos Comiendo Porque Como el buen Chapin No dejamos Nuestros Frijolitos Y Seguimos Cuando nos Cae buena Comida Y cuando No Que sea Frijolitos Adiós Gracias Que Tenemos Nuestros Frijol Todavía Y Que Dios Bendiga A todos Los Chapines Que No Pues Ahí Estamos Compartiendo La palabra De Mamá Ya Que Ella Pues No Aposumbra A Hablar De Cámara Pero De Igual Forma Pues Ahí Saludando A Los Amigos Ahí Guates Chapines Amigos Países Amigos Mexicanos Amigos De Pues Como Estamos Ahí Muy Contento Muy Contento Como Eso Lo Importante Estar Ahí Si Papá Diga Saludos A Todos Si Nos Están Viendo Aprovecho Ahí De Ahí Suave Entonces Ahí Tenemos Ya Cafecito Ahí Tenemos Quecito Ahí Tenemos De Lo Que Es Los Benditos Frijoles Eso No Para La Mañana Normalmente Todos Los Chapines Tomamos Café Así Es Un Café Otro Atol Atol De Masa Que Nunca Falta Si Es Rico De Masa Rico Arroz En Lecha Chocolate Artolillo Pinol Que Masa Pinol Es Rico También Pinol De Masa El Pinol Es Mas Saludable Que El Café Este Mil Meses Ajá Va Porque Siempre Dicen Muchachas Tome Pinol 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 Es Mejor Harina De Harina De Aba Todo Es Cierto Mira amigos en ese asunto de café y todo eso como lo platicábamos el pilón y el agua de masa son una de las bebidas muy saludables 100% saludables ahí les recomendamos a todos nuestros amigos que padecen de diabetes o algo así son bastante bien para que lo consuma ¿quieren más? no, no, le estaba diciendo que ahí está la canción agradecida con el de arriba la canción agradecida con el de arriba la canción se echaron una buena canción en la letra va el ritmo el mensaje está que uno nunca sale de la pobreza por eso los hermanos que aquí no están al otro lado por buscar una mejor vida es cierto así como dice esta es la palabra escúrme la palabra que dice la pobreza la maldita pobreza eso es en todos lados es enemiga la pobreza es nuestro enemigo si no pues te acuerden todas las músicas todas las además la música es la compuesta las músicas o sea un propósito de un mensaje lleva el propósito de un mensaje mejor decir entonces hay hay letras de canciones y si son razonables y a la vez pues si también si no con la misma razón me da mucha entonces es así como todo todo tiene razón bueno entonces déle que hay un propósito yo también tenga que estar listos bien amigos tenga yo como siempre pues tengo que la bendita tortilla no hace falta hace poco vino aquí un amigo un francés una persona de un subjetor de Francia vino por acá en Guatemala anduvo con nosotros los muchachos con los primos también y ahí anduvo con ellos y ahí anduvo también con ellos compartiendo y a la vez pues no estaba platicando y allá pues en Francia no hay no hay tortilla dice allá no hay tortilla estábamos desayunando y almorzando con él estaba contento y mal de comer tortilla mira el mal de comer porque allá no venden según son los francés hay tortilla pero es raro conseguir pero así ya como de harina no como nosotros 100% maíz no lo hay está buena para que la edición se ponga su tortillería sería bueno va y hubiera tortillerías allá como hay aquí para llegar ya entonces tenemos para pasar cabal así va no pues ahí también pues gracias amigos gracias mil gracias por estar con nosotros es así como y nuestra familia pues mis padres mi hermano y japonés pues estamos aquí compartiendo una mañana bendecida muy contentos y agradeciéndole a dios amiga especial por darnos un día más de vida de salud de trabajo pues en este momento estamos aquí pues compartiendo un sabrado alimento en familia muy contentos y el gato hay tenemos al oso ah se fue un gato volando es el oso increíble ese mi gato tiene un ojo azul y un ojo verde es la mascota es la mascota en otra casita como será que él salió así va un azul y un verde va es raro celeste una mamá un papá que era gringo y otro que era para el materno de plano de plano uno era uno era americano era chapín las patofas cuando vienen de a la escuela como lo agarran porque es bonito lo digo si la caricia gatito va yo le paso rúa porque lo lo gean japonés japonés pasamos los 7 montes pasamos los 7 montes no no la paz que cuando dicen que lo gean así dice mami y no es casaca si viste lo gean cuando las personas se encarillan demasiado a animales o sea a la otra lado va y el molito y eso y los labran y todo eso a la larga se enferman los animalitos lo gean eso mami se marchita se mueren bien triste ya no comen es porque les molesta el ojo ajá y pasan unas palmitas de ruda o un huevito encima se ve ya se les quita eso y empiezan a estar contentos el gatito esos animalitos son como los niños como los niños igual a los niños una persona los chulea mucho los quiere mucho que hace el niño de llorar y llorar y llorar entonces uno dice solo aquella persona lo vio y como lo chuleo lo quiso entonces uno ya empieza a darle una horchatilla de ruda y pasarle un poquito de ruda y para verle más luego la mejoría agarrar un huevo y pasarle todo eso eh todo el cuerpo y quebrarle en una palangana de agua y ya santo remedio al rato el nene ya está contento riéndose alegre corriendo saben amigos hay personas que no saben nada de eso ajá hay personas que ven a los niños y lloran y lloran y lloran y lloran y le dan una caja de medicina allá que le ponen una inyección y lo matan porque el ojo es un calor que le agarra el corazoncito eso no quiere el doctor no quiere no quiere inyecciones primero lo que hace el doctor es ponerle una inyección el niño muere increíble pero es cierto se muere el niño el niño muere fíjate Colón que en otro gatito cuando estaba chiquito le tenía un collar y mi mamá le puso un collar pero como el chica fue engordando fue engordando se estaba matando con el collar y el trapo le puse un rojo pero como ella es blanquita ajá y roja le luce donde se fue a llamarlo y estaba engordando como engordó 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 se estaba matando fíjate lo pusimos por el ojo para que no bajen si mira amigos no se acá pues tenemos esto de que ponerle un un collarcito color rojo eso proviene bastante es el famoso ojo y le dicen y a la vez pues les digo les digo es bien tenible va entiende bien este es el famoso osito la mascota tenemos aquí en nuestro hogar mira ese ojito se mira ajá se ve se ve mira es el oso oso le decimos de cariño osita le decimos así le colocamos de nombre nosotros y la verdad pues es bien es bien bonito es la mascota ah se fue y es angora anda lleno anda lleno o mio ya no quiere ya queres ver que queres ver que es lo que coman sin campo es angora es angora angora le decimos le dicen angora por la cola es gruesa proviene de esa raza angora es la raza angora y los ojos es muy diferente a los de los ojos es ojos muy cariñosos los gatillos y ese gato se ha dormido con vos va yo me suyo me suyo me suyo me suyo cabal es cierto a la hora de tener gatitos como saldrá chulo a tener gatos blancitos a tener puro oso ahí están los ojos somos 5 ah si cabal 4 y mas el osito 5 somos 5 la familia así como lo ven papá, mamá, mi hermano y yo ya cuando venga el perro el perro el perro si el perro se compramos un perro y como así le voy a pegar no se lleva no se lleva el perro el gato no muy en pequeño lugar en pequeño le vivimos también no es grande cuesta bastante entonces bueno amigos es así como nosotros pues vamos a dejar la grabación por acá y en ella pues compartimos algo y con familia o con nuestra familia acá pues muy contentos una forma muy sencilla, muy humilde, pues el papá tiene algo, es decir, los amigos ahí, antes de finalizar, no sé, un saludo, o no sé, algo, no sé, y no, pues yo, dejo eso. Saludos a los amigos que están viendo, allá, vean, en Estados, y pedir a el hogar de Dios por ellos, que tengan sus trabajitos día a día, y guardarse de su familia, todo eso, y buena suerte para todos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, si mi mamá tiene algo que decir ahí, si no, pues yo comprendo. Ah, pues yo, a todos los guatemaltecos que nos miran por allá, en Chapines, como le decimos, ¿verdad? Yo les digo que, que se portan bien, o que están ganando, que lo hagan bien, porque todo, todo cuesta la llegada de este lugar, para que sepan cuidar su dinero, a la rama por su vida, por sus hijos, porque estar en Guatemala ya lo saben, que aquí es, pues yo deseo, Chapines, que ustedes comprendan que todo lo que han ido de aquí para allá, hay muchos conocidos de nuestro lugar, que lo sepan estimar, lo que están ganando, que están valorando sus trabajos y todo, que lo sepan, que ustedes valorar, eso es lo que yo quiero, es que hagan algo en su vida, porque ese sufrimiento que han llevado en ese camino, es costoso, lo sufrieron, lo sufrieron para llegar, pues todos los amigos que están por allá, yo los felicito que han llegado, y gracias a Dios que ya los tienen con vida, y salud, pues que no se olviden de sus familias, de sus hijos, porque muchos de los que van, se han olvidado de sus hijos, miren estas criaturas, necesitan un pan, cada uno, no solo de pan, viven lo que también sus comiditas y otras cosas, los niños piden y no alcanza, ya lo dejan la responsabilidad, toda la mamá, la mamá de dónde va a sacar el dinero, y ahora si hay de 5, 6, 7 hijos, hay unos que hasta 10, 12 hijos, que puede hacer la mamá ahí, pedir limosna, pedir lavada en las casas, a veces hay, a veces no hay, y el papá por ahí ganando, tapándome, gastando su dinero, y pobre los hijos que lo desean aquí, pues, gracias, gracias amigos, Dios los bendiga, que tengan un buen día, y que piensen en Dios, adiós, chapeño, gracias mamá, buenas palabras de madre, pues, siempre dando consejos, y saludando, y bendiciendo a otros amigos, adiós, adiós a todos, adiós, nene, buena suerte, buena suerte, buen día,